Bueno, vamos a cambiar de tema, algo habíamos anticipado de las novedades que llegaban desde el Gobierno Nacional respecto del anuncio de la Asignación Universal por Hijo para Menores en situación de vulnerabilidad parental. Vamos a tomar contacto en vivo y en directo con autoridades nacionales. Hablamos de Gabriel Lerner, Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno Nacional para conocer un poquito más de lo que es la letra chica de esta novedad que fue anunciada por el Gobierno y fundamentalmente lo más importante de todos que tiene que ver con esta implementación. ¿Lo tenemos en línea, Gabriel? Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Mauricio Bazán y Nicolás Capelino los saludan. Hola Mauricio, hola Nicolás, muy buenas tardes, gracias por la invitación a conversar un rato. Gracias por acceder a esto. Para contarle a los sanjuaninos, Gabriel, ¿de qué se trata esto? ¿Y cuál es la letra chica? ¿Qué tenemos que conocer de esta posibilidad que han anunciado y que fundamentalmente tiene como punto neurálgico a los menores de edad? Efectivamente. Es más que un anuncio, es un decreto publicado en el Boletín Oficial el viernes pasado, decreto número 5 del año 2023, obviamente refrendado por el Presidente de la Nación, promovido por nuestra Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, trabajado de manera conjunta entre la Secretaría de mi cargo, la Secretaría de Nación de Niñas, Adolescencia y Familia y ANSES. Como muchas personas saben, algunas veces por alguna situación grave de vulneración de derechos, un niño, una niña, un adolescente, un nene, una nena deben ser separados de su ámbito familiar, de sus progenitores y se produce un momento que llamamos de cuidado provisional y alternativo. Siempre se intenta que ese cuidado provisional y alternativo sea en el ámbito de la familia extensa, es decir, una tía, un hermano mayor, una madrina, no siempre los niños tienen esa red y entonces allí el cuidado se desarrolla en residencias, en hogares o en familia ajena, familias de acogimiento, familias de tránsito provistas por el Estado. Hay alrededor de 9.500 chicos regularmente en esa situación, obviamente no siempre son los mismos porque hay altas, hay bajas, hay chicos que retornan a la familia de origen, otros que desarrollan sus procesos de autonomía, otros van a procesos adoptivos, pero lo que sucedía con estos pibes y pibas es que no podían acceder a la Asignación Universal por Hijo porque está diseñada normativamente para que la prestación sea percibida por los progenitores. Entonces este decreto establece un mecanismo específico para que llegue la cobertura de la seguridad social, es decir, la Asignación Universal por Hijo, también este universo de alrededor de 9.500 a 10.000 chicos y chicas. El procedimiento es sencillo, la autoridad provincial, en el caso de San Juan, el Ministerio de Desarrollo, la Dirección de Niñez, van a tener que comunicar a la Secretaría de Acción de Niñez que se ha adoptado una medida excepcional, es decir, que un niño, una niña, un adolescente, un grupo de hermanos han sido separados provisionalmente de los progenitores y deben postular un referente adulto vinculado con el niño cercano en el cuidado y entonces el Estado Nacional, en primer lugar, va a suspender el pago de la Asignación Universal o de la Asignación Familiar que están percibiendo los progenitores y va a abrir una cuenta a la seguridad social para ese referente adulto que la provincia ha designado y allí se va a depositar mensualmente la prestación de la Asignación Universal. Esos fondos no pueden desplazar la obligación del gobierno provincial de brindar acceso a derechos básicos del niño que está en un hogar o en una residencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a dejar el Estado provincial de invertir en la alimentación, en la salud, en la educación de esos niños, sino que en este caso el dinero de la Asignación Universal va a poder ser empleado por esos chicos y chicas en consumos culturales, en actividades recreativas, en prácticas deportivas, en acceso a alguna tecnología. El referente adulto, la o el referente adulto, va a tener que escuchar al niño o niña para asegurar que su voz esté integrada en... ¿Cuál es la garantía en eso, Gabriel, en eso que está marcando? ¿Cuál es la garantía de que el beneficio económico efectivamente le llegue al chico? No solamente por ese adulto que va a administrar, sino también en algunos casos de los mismos progenitores que malutilizan un recurso que va direccionado a todo lo que usted acaba de describir para el menor de edad. Bueno, son dos cuestiones diferentes. En la percepción por parte de los progenitores, tanto en la Asignación Universal por Hijo como en las Asignaciones Familiares, estamos hablando alrededor de 8 millones y medio de niños y niñas que a través de sus progenitores reciben o Asignación Familiar o Asignación Universal por Hijo, rige una presunción a favor de las familias. Es decir, en general, cuando una familia recibe una prestación que tiene que ver con un derecho, en este caso el derecho a la seguridad social, se presume que las familias en nuestro país y en el mundo, por la Comisión sobre Derecho del Niño, en general, actúan por el bienestar de los chicos y las chicas. No hay un sistema de monitoreo preventivo. Sí puede suceder que si se detectan situaciones de vulneración de derechos, por ejemplo, una familia que no envía al niño a la escuela o una familia que aún teniendo los recursos no brinda una adecuada alimentación, ahí las áreas de niñas tienen que tomar medidas correctivas en ese sentido para reparar la situación de los chicos. Pero allí no hay un control previo del empleo de esas sumas de dinero porque, insisto, se presume que la familia tiende a actuar en función del bienestar de los niños. Diferente la situación del referente adulto que va a administrar en este caso las partidas de la Asignación Universal porque no es su papá o su mamá, sino que es una persona designada por el gobierno provincial. En ese caso va a haber un sistema de monitoreo cruzado, va a haber una obligación de monitorear por la provincia y va a haber una supervisión de la aplicación de esos gastos por la Secretaría de Ciudad de Niñez. Estamos armando un entramado de convenios para dejar en claro las obligaciones de cada uno y para poder ir monitoreando y brindando información a la opinión pública para que se conozca que el destino de esos fondos es el que prevé el decreto que firmó el Presidente de la Nación. Consultarle a partir de cuándo se empieza a pagar esta asignación por este decreto que usted está diciendo, cuál es el monto y si hay un límite de tiempo de que se va a estar pagando esta asignación. El monto es equivalente a la asignación universal por hijo que actualmente es alrededor de 9.750 pesos mensuales. Mientras el niño está en el cuidado alternativo, desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, en ese periodo, obviamente ningún chico está 18 años en un hogar o residencia, va a poder percibir la prestación. Si llega a la mayoría de edad o si bien cesa el cuidado alternativo porque el niño vuelve a la familia de origen o porque va en un proceso de adopción, también deja de percibir allí la asignación universal porque hay otras coberturas de la seguridad social. Muy bien. Gabriel Lerner, muchísimas gracias por estos minutos. Espero que tenga un buen fin de semana. Muy amable. Bueno, le agradecido soy yo. Muchísimas gracias por esta invitación. Adiós, hasta luego. Gabriel Lerner, Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia a nivel nacional. Bueno, contando detalles de lo que veníamos marcando, que era un anuncio nacional. Bueno, ahora es una realidad lo marcador. Y a estar atentos a lo que sucede en cada una de las provincias como marcaba él. Pausa, ya venimos.